Música Yo te daré un cascabel de lo pobre como cita Si tú me das esa miel que llevas en la boquita Labelitos, labelitos, labelitos de mi corazón Hoy te traigo labelitos colorados igual que un besón Si algún día Labelitos no logrará poderte traer No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger Música Que tarde ya media luz vi tu boquita de guinza Te juro que en Santa Cruz yo no he visto otra más linda Y luego a ver el clavel que llevabas en el pelo Mirando los que y ver un pedacito de cielo Labelitos, labelitos, labelitos de mi corazón Hoy te traigo labelitos colorados igual que un besón Si algún día Labelitos no logrará poderte traer No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger No te creas que ya no te quiero, es que no me dejó mi mujer Música Música Gracias por ver el video